Hola amigos, hoy vine a ayudar a mis abuelitos a pescar. Miren, como pueden ver, todo esto está lleno de mazorcas. Yo no soy tan experto, pero mi papá les va a enseñar dos formas de pescar. Acompáñenos. Pues bien, Álvaro, para pescar vamos a ocupar esta cosa. Se llama piscador o deshojador. Este es hecho en casa, pero también los pueden encontrar en las jarcerías o en las sombrerías, que les llaman acá. Bueno. Aquí está el zacate con la mazorca. Esta cosa se mete así, en dos dedos. Se mete aquí en la mazorquita esta, en la hoja, del ladito. Y después, se hace hacia un lado, se abre. Miren, ya se alcanza a ver la mazorca. Ahora, se hace como que palanca, para que se descubra más. Y solamente se gira hacia un lado. Se hace más palanca en la mazorca. Y sale, miren. Cuando tiene hoja, simplemente las quitamos. Ya quedó. Y dejamos al bote. O al costal. Otra forma. Otra forma es agarrar este. Lo metemos justo en medio. Y aquí está adentro. Hacemos esto. Ya abrió las hojas. Se abre de los dos lados. Y se saca la mazorca, miren. ¿Ya vieron? Qué fácil es. ¿Cómo ves, Álvaro? Tú ya sabías. Inténtalo tú. ¡Vamos! La verdad es que luego nos tenemos que cuidar porque algunas mazocas llegan a tener pincelillas o espinas. ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, espero que les haya gustado esta breve explicación. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! ¡Vamos!